Una galleta esponjosa, dulce, con distintos rellenos, colores vibrantes y sabores indescriptibles. Estamos hablando de los macarons o macarrones. Y este domingo celebramos el Día Nacional de esta golosina que deleita el paladar de millones en el mundo y que también puede ser muy inspiradora. El Angélica González nos cuenta la historia de Vivian, a quien este platillo la ayuda a superar el momento más amargo de su vida. Vivian Jallar parecía destinada a una vida marcada por los aromas y sabores. Comencé a los ocho años de edad, sabes, típica niña, curiosando todo lo que hacía su mamá. Y ella lo que hacía era botarme de la cocina y yo siempre regresando. Aficionada a la comida casera, soñaba con tener un restaurante. Incluso la conocimos en la casita más feliz de la televisión hispana. En poco tiempo, pues, mi nombre salió acá, igual con mis tortas y mis flores. Pero el destino le tendió la peor de las trampas. Perdí a mi hermana. Se llevó un pedazo de mí. Cuando ocurrió eso, el mundo se detuvo para mí. Ya nada tenía sentido. Sumida en el dolor y el miedo de haberlo perdido todo, con el corazón apagado decidió encender el horno y regresar a su esencia. Me fui atrás y dije, un momento, yo quería hacer galletas. Pronto entendió que debía dejar de pedir un milagro porque alcanzarlo dependía de sus propias manos. Con unas onzas de claras de huevo, una lluvia de azúcar, una pizca de cremor tártaro, harina de almendra y un toque de color, lograría la mezcla perfecta para volver a sonreír. Un macarons está mi alma, está mi esencia, está mi sabor, mi sazón, mi esfuerzo, mi trabajo. Es como un pedacito de ti que tú envías a cada persona que lo compre. Y así fue como crear nuevos sabores y agregar colores vibrantes se volvió una terapia. Tomar conciencia de que tienes que seguir, o sea, que la vida continúa. Yo dije, Despierta América, pues tiene que ver con la mañana y nada mejor que un café. Así que lo voy a hacer de café. Y los colores no te los voy a decir. No, 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 lo dejamos sorpresa. Y aquí está la sorpresa, justamente los colores de nuestro show Despierta América 25 aniversario. Ella quiso hacer esto, pues ella asegura que representa todo lo que ofrecemos aquí en este show. Un buen cafecito, una vida llena de colores y matices y la alegría de estar junto a nuestra audiencia, pase lo que pase. Y es así, creando y confiando como Vivian Bakery, cambia el mundo un macarrón a la vez. Y los voy a invitar porque aquí todos pueden comer, Sacha, acércate, por favor. Es bueno porque se me hace agua la boca. Sí, señora, aquí lo puedes probar. Es una historia tan inspiradora y bueno, ahora vamos a probar esta delicia. Lo quiero probar. ¿Adelante? ¿Puedo agarrar cualquiera? Sí, señor. Qué rico de café. Lo probamos juntos en casa, salud. Salud. Gracias, qué lindo. Y felicidades. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.